Arriba, muchas gracias a las familias surcarias, don Pedro Arriba, arriba, y las palmas arriba, que suene, que suene Eh, 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 eh Viendoeselacosa.com ¡Trofusión! ¡Oh! Ahí estás mirando, te vas a acercar En esta química que se produce, nos estás dejando Tocando lentamente Se produce el deseo de tener poco a poco lentamente Que nos vamos alejando lentamente Saliente, saliente, se siente, se siente Saliente, saliente, se siente ¡Yeah! ¡Yeah! Oye, oye, oye Quiero hacerte el amor, el amor Sin tocar en tu cuerpo Oye, oye, oye Quiero hacerte el amor, el amor Sin tocar en tu cuerpo ¡Arriba, gana! Viendoeselacosa.com Te estás mirando, te vas a acercar En esta química que se produce, nos estás temblando Poco a poco le estás metido Se produce el deseo de tener poco a poco lentamente Que nos vamos alejando a la gente Caliente, caliente, se siente Se siente Caliente, caliente, se siente Óyeme, óyeme Quiero hacerte el amor, el amor Sin tocar en tu cuerpo Óyeme, óyeme Quiero hacerte el amor, el amor Sin tocar en tu cuerpo Déjame llevarla a disfrutar tus acteres Tocar en tu corazón aquí Dejame llevarla a tus mujeres Deja que te muero sus vencitos lugares Toquemos nuestros ojos y te muero Devoración sexual Agárrate el amor, hasta que no pueda más Díganme en tu asiento si te agotas de gusto Con más transcusión ¡Tienso de tu amor! Oye, oye Quiero hacerte el amor, el amor Sin tocar en tu cuerpo Óyeme, óyeme Quiero hacerte el amor, el amor Tienes la cosa punto com ¡Arriba la palma!